¡Apúrate viejo! ¡Apúrate! ¡Apúrate viejo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar en esta hora de la tarde. Espero y... ...estén pasando lo mejor. Hoy vamos a usar una aplicación. Nos están silbando por ahí. A la bestia. Pero aquí nos acompaña Hamilton. ¿Listo Hamilton? ¡Claro que sí! Vamos a ver dónde nos lleva la aplicación de Randonautica. Aquí algo nervioso, pero... Sí, ¿verdad? Pero a ver qué pasa. Así que todo sereno, sereno, ¿verdad? Pero vamos a ver. No te vayas a asustar, ¿verdad? Porque vamos a ver qué nos encontramos. A veces nos encontramos cosas buenas y cosas malas. Así que acompáñenos. Ya tenemos listo. Ya nos tiró Randonautica la ubicación. En dónde vamos a ir y es por aquí cerquita. Ni tan cerquita. Pues acompáñenos. Bueno, amigos. Ya caminamos un poquito. Ya casi vamos llegando al lugar. Pues ya un poquito cansaditos. ¿Cansado, Hamilton? Sí, pero ya mero vamos llegando a nuestro destino. Un poquito nada más falta. Así que quédense, quédense, quédense. Esto se pondrá bueno, muchachos. Así que... No, 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 no se vayan. Y esto se va a quedar chulada. Y a ver, Hamilton, trucha. No te vayas a poner nervioso y toda la onda. Once minutos después. Amigos. Ya caminamos bastante, aunque no nos crean. Cansa. Venimos un poquito rápido porque el agua, el aguacero ya viene. Y bueno, seguramente nos vamos a mojar y pues a ver qué pasa. Y pues a ver qué sigue. Amigos, como les había dicho, ya llegamos. Llegamos, pues ahí nos... Por aquí arribita creo que nos marca esta cosita porque... Nos dice que ya estamos cerca del destino. Y pues... Como ven, ya va a llover. Y ya casi estamos llegando. Ojalá regresamos rápido porque a veces llueve fuerte. Y como es... En medio de los árboles y ya con aire, o a veces con rayo, siempre ocasiona este... Que los árboles se quiebran. Pues bueno, a ver qué pasa. Así vengo vestido. Amigos, ya venimos. Un poco sudados, pero ya venimos. Y pues... Así como nos manda la dirección. Ya estamos por aquí y realmente a ver qué... Hamilton, ¿listo? Claro que sí. A ver qué... Vamos a caminar un poquito. Vamos a empujar, a empujar por allá. Este es el lugar donde nos manda y pues... A ver qué pasa. Amigos, por allá nos vamos a ir. Este... Y a ver qué pasa, pero... Ahorita echenle un taco de ojo por aquí. Todo calidad. A ver qué, qué onda. Ya estamos listos. A ver qué onda, vamos a ir a ver qué onda, qué pasa. ¿Qué onda, güey? No, si vamos a ir a ver. Gente, güey. Gente, güey. Amigos, acabamos de escuchar algo. A ver qué pedo. A ver qué, güey. Están sonando aquí arriba, güey. A ver qué pasa, güey. Camínal. Güey, mira, está moviendo el palo, güey. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, nos regresamos un poquito para acá, pero nos estaban tirando algo. A ver qué pasa. Vamos a caminar otro poquito para allá, amigos. No sé si en verdad la aplicación funciona o algo, pero... Vamos a ver qué pedo. A la bestia. Vamos, entonces, sigamos para adelante, güey. Vamos a ver qué pasa, muchachos, porque... Son mis primeras veces usando la aplicación. A ver qué onda. Camina, 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 compadre. Mira, güey, está moviendo el árbol, güey. Vamos a ver qué pedo. Amigos, no sé qué sucederá. A ver qué onda. Este lugarcito está bonito, pero bueno. Amigos, cerramos este video. Espero les haya gustado. Mi nombre es Robert Ortiz. Gracias a las personas que visitaron, que llegaron viendo este video hasta el final. Él es Hamilton. Pues, gracias por ver el video. Esto fue, creo que... No nos acercamos bien, porque luego nos asustaron. No sé si tal vez hay personas haciendo leña o no sé. Como es una montaña, no sé. Pero bueno, hasta la próxima. Pásenla bien. Soy Robert Ortiz. No se olviden de suscribirse. Y síguenos en Facebook. Ahí estamos con Robert Ortiz también. Bueno, hoy no nos pudo acompañar Lexan, porque... Bueno, él tuvo que salir. Y pues bueno, hoy sí. Solo Hamilton y yo. Bueno, yo la jalé y pues bueno. A ver qué. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Ay, pinche firulay! ¡Pinche firulay! Fin.